Música Contentos hoy día como municipio de Arrancagua porque cumplimos con nuestros trabajadores del aseo 268 trabajadores que el día a día están en nuestras calles de la ciudad colaborándonos para mantener limpia Arrancagua El día de hoy le entregamos los recursos correspondientes a la empresa para que los próximos días puedan recibir el bono que se ha trabajado en los últimos años tanto a través de los municipios junto con el gobierno Por lo tanto hoy día Arrancagua cumple y hace entrega del monto correspondiente para que cada uno de sus trabajadores pueda recibir este bono que supera el millón de pesos para el año 2017 Música Muy importante la actividad que hoy estamos desarrollando recibiendo los fondos que el Estado está destinando para este grupo de colaboradores que con el día a día mantienen nuestra ciudad y en este caso nuestra municipalidad en óptimas condiciones desde el punto de vista de hacer el mantenimiento Música Muy beneficioso para mí y para mi familia y muy agradecido a la empresa por la oportunidad que nos da del trabajo que tenemos como mujer y gracias por lo que nos regalan porque esto es como un regalo para nosotros Música Super bien porque es una plata que uno no tiene y le sirve bastante Música Muy agradecido, muy agradecido a la empresa que los contrató Pucha, nada pues felices, felices porque por mis compañeros por los mismos trabajadores de la empresa que se sacrifican por este trabajo así que muy alegres, muy contentos y felices Música 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 Música